Defensores de los derechos humanos buscan prohibir las terapias de conversión, esto como resultado de la encuesta estatal LGBT. Los detalles en punto de las 8 de la noche. Anuncian para diciembre las tres primeras interconexiones de agua saludable a redes del CIMAS Torreón. Más información esta noche en Meganoticias. Gracias por ver el video.